Después de que Gabriel Soto enseñara absolutamente todo con ese video íntimo que circuló en todas partes, la principal pregunta que nos hacíamos es, ¿para quién iba dirigido este material? ¿Habrá sido para Irina Baeva? ¿Habrá sido para Geraldine Bazán? Supuestamente se acaba de revelar para quién era este video. Y no te lo vas a poder creer, por eso yo te recomiendo que te quedes en este video, ya que te platicaremos de todos y cada uno de los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El video que actualmente sigue circulando en redes sociales del actor y modelo Gabriel Soto, sí que causó revuelo, según lo que mencionó una fuente muy cercana y confiable. Este video iba dirigido a la también actriz Marta Julia, expareja del actor. Según las propias palabras de Gabriel Soto, Marta Julia siempre fue el amor de su vida. Y parece ser que no la ha podido olvidar hasta la fecha. Pero antes de que entremos un poco más a detalle, se confirmó que Gabriel Soto no le fue infiel a su actual pareja, la rusa Irina Baeva. Esto en un principio por supuesto que se había sospechado. Sin embargo, lo que sí quedó en evidencia es que este actor no le da miedo de mostrar sus grandes dotes actorales. Esta grabación que ha circulado por todo internet y que se dio a conocer a finales del mes de diciembre, pudimos identificar fácilmente a Gabriel Soto no solo por sus tatuajes, sino porque se le ve toda la cara. Este actor no cuidó ni el más mínimo detalle. Él aseguró que demandaría a la o el culpable de haber difundido este material. Incluso se acusó a su ex-suegra, la mamá de Geraldine Bazán, de haber dado a conocer este video, ya que supuestamente el objetivo de Doña Rosalba Ortiz era terminar con la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva. El equipo legal de Gabriel Soto aseguró que demandarían y llevarían a cabo la ley Olimpia. Sin embargo, aquí viene lo bueno, el periodista Armando Gallegos dio a conocer la fecha exacta de cuando se hizo esta grabación, con lo que nos queda muy en claro que Gabriel no le fue infiel a Irina Baeva. Pero antes de que pienses que el actor es una blanca palomita, a quien le fue infiel fue a Geraldine Bazán. Según Gallegos, esta grabación data del 2014, cuando él era director de una revista. Parece ser que llegaron a su oficina y le ofrecieron en venta dicho video. En esa ocasión, él prefirió no comprarlo. Inmediatamente le avisó a Gabriel Soto y a Geraldine que le estaban ofertando esa grabación, lo cual por supuesto generó un gran conflicto entre ellos. El amorío entre Gabriel Soto y Marta Julia se llevó a cabo en 2002, cuando ambos compartieron libreto en la telenovela Las vías del amor. Ambos se veían muy felices juntos. Ambos, lamentablemente años más tarde terminaron su relación, pues obviamente también se hablaba de una infidelidad por parte de Gabriel Soto. ¿Este hombre de plano no puede estar con una sola mujer o qué? Ambos decidieron tomar caminos diferentes. En el 2004, su separación estuvo llena de polémica, debido a que nunca se dio la razón exacta de por qué ambos se habían separado. Aunque claro, todos ya sabíamos que se debía a la infidelidad del actor. Se dice que por su parte Marta Julia nunca dejó de querer al exesposo de Geraldine Bazán. Incluso se dice que jamás se cerró a la posibilidad de regresar en algún momento con él. El actor en varias ocasiones también ha declarado que Marta Julia es el amor de su vida, y literalmente afirmó que cada vez que la veía en los pasillos de Televisa, se le caían los pantalones, así como en su video íntimo. La cosa es que Gabriel Soto ya estaba comprometido con Geraldine Bazán, cuando éste le mandó el video a Marta Julia, para ver si ella se animaba a tener una relación con él otra vez, diciéndole así como mira lo que te estás perdiendo chiquitita. Como ya te lo comenté, estos hechos ocurrieron en el 2004, por lo que descartamos la infidelidad con Irina Baeva, ya que esta actriz rusa en ese año tan solo tenía 12 años, y te aseguro que para esa edad, ni en cuenta de quién era Gabriel Soto. Pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber en este tipo de contenido es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Por qué crees que en primera Gabriel Soto se haya grabado en ese video? ¿Qué crees que haya respondido Marta Julia cuando le llegó? ¿Crees que también por eso se afectó la relación entre Gabriel y Geraldine? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.